Este es el capítulo 100 de Oh My Gig Express en Canal 13C. Eso, bienvenidos. Si les digo que salirse de Facebook aumenta la felicidad, ¿me lo creerían? Un estudio dice que sí, específicamente uno de The Happiness Research Institute, que concluye que en solo una semana si dejas de utilizar Facebook, te sentirás más feliz y menos preocupado. Esta investigación utilizó dos grupos de 1.095 usuarios, donde a uno de ellos les pidieron que no entraran más a la red social por 7 días. Durante ese tiempo se midieron estados de ánimo como la felicidad, la tristeza, la preocupación, el enfado, el entusiasmo y el sentimiento de soledad y depresión. Los cambios resultaron evidentes. Los que habían dejado de utilizar la red social admitieron sentirse más felices y menos tristes y solos. Además de los sentimientos positivos, notaron un incremento en su actividad social cara a cara y menos dificultad para concentrarse. Puedes ver este y los otros 99 capítulos de El Express en OhMyGig.net. Nos vemos. El Express en OhMyGig.net. El Express en OhMyGig.net. El Express en OhMyGig.net.